Sacando fuerzas de ese corazón puertorriqueño que tiene Hasta en Bayamón, lo quieren y lo aman, lo adoran Se va levantando poco a poco Wagner, está listo contra el Mesías Y vean, lo ataca con ese tubo, esa arma que está utilizando ahora Llámale bayoneta Lo que sostenía la mesa Las patas de la mesa Al choca lo me voy, si gana el Mesías Mira, mira nada más, aquí está este hombre, este galeno Que también se la sabe, coloca, coloca la mesa Y vean nada más las cosas, las lleva con calma, suavecitas Eso es lo que hace la experiencia La experiencia lo hace colocarse perfectamente en el exadrilatro Pero aquí el Mesías se aviva y lo proyecta el Dr. Wagner Que tremendo impacto se lleva Golpeándose las cervicales y el coxis Concretamente en esos dos puntos hace contacto otro ángulo Rafa Cano, Moy Hernández, equipo de producción de Televisa Y los comandantes de la Vicky One a cargo de este verano de escándalo Vean el coraje, todavía tiene ánimos para continuar Está en juego lo que le perteneció de principio Y el primer megacampeón de la historia Se llama Gilbert Fondsme Ricky Van de la Prendecía Yo ya estoy jubilado, pero hay lenguas Bueno, fuera el cibernético Y aquí está, miren nada más la imagen con él Brazo robótico que sostiene la cámara Y que nos da la justa dimensión de lo que está pasando En el centro del exadrilátero Gracias Rafita El acercamiento Y la piel Prelada en sudor Más bien empapada ya El desgaste es tremendo La humedad Y Wagner si sale Retiene el megacampeonato Prefiere aún no Hay mucha rencilla Bueno pues si, él lo sabe Él lo sabe Wagner, Wagner toma las cosas con calma Wagner lo piensa Y va con esa plancha Esa plancha para detener Para detener Al de Bayamón Puerto Rico Creo que este, bueno En este momento está pareja, está pareja la lucha Diezmado, diezmado el Mesías Pero sabemos de la capacidad De la gran fortaleza En triple manía más de 50 minutos Para la lucha Jesús Úñiga Y ahora empezó la fiesta del palo Bueno lo está paleando Como lo puede usted observar claramente Ahora lo asfixia Y esta es la manera en que Se defiende el megacampeonato El único hombre que podría ser capaz En este momento En la lucha libre De quitar de sus cinturones El Mesías a todo Exactamente Aunque el dominio como lo vemos Es del enmascarado De este hombre que llegó a triple A A imponer su ley Una y dos Que ya llegó a la mejor empresa Donde se le aquilata Se le valora Y él Sabe que lo quieren Y no se le cobra No por el cariño No por el ciclo Intenta irse doctor El doctor El doctor Wagner Pero no Créame usted que no Primer error Y adiós Nicanor Se llamaban El que lo comenta El que lo comenta A estas alturas de la lucha No puede haber un error Los dos están en la entesala Del megacampeonato Ahí está Miren Mírenlo A ver Se sacan la pierna Los dos Están ahí como gallos De pelea Claro Un descontón Tres Cuatro Pero lo puede impulsar Hacia afuera Y perder Y perder El señor Mesías Vamos a ver Que sucede En las alturas Cualquiera de los dos Puede ganar Cualquiera de los dos Se va a llevar El megacampeonato Mesías Eva llamó Puerto Rico O el mexicano De pura cepa Doctor Wagner Cuidado Cuidado Sale 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 Pero no de todo No de todo No Todavía no Lo va a vencer el peso Vámonos Mesías Vámonos Déjate caer Nada más era eso Era eso Qué buen puero cabelludo tiene Qué forma de detenerlo De Wagner Qué fortaleza de Wagner Es impresionante Ahora parece que el que se va Es el médico El galeno El émulo de Hipócrates Es fantasigüeña ¿Qué hago eso? Dentista Cardiólogo Vean nada más la pierna Cómo está Ahí para impulsarse Y salir Y vas Pero hacia adentro Vas Qué chutas Nicanor Ay qué fuerza Qué fuerza de estos dos hombres Y además Cómo han interpretado la lucha Están estudiados Se conocen Pero perfectamente Todos los movimientos Hasta en esta lucha de jaula Mi respeto Para estos dos profesionales Así se va haciendo Vean nada más Así van creciendo los ídolos Y por eso Los arropa el público ¡Va tanto cariño! Vean nada más Cómo los dos Los dos lastimados Los dos Y con la cara Hacia las lámparas Miren Quiere que le griten Wagner Wagner Vamos a la repetición ¡Qué clase de desnucadora! Estas y se levantan Mesías Hay que ponerle Un monumento En Bayamón Sí, con un saco de cemento Pero ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Qué suplente? Con lechería ¿Qué suplente? Mira, 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 mira Jesús Ahí lo tiene Este momento es muy importante Crémelo El momento de la victoria Se acerca Lo podemos sentir El Mesías Pide el apoyo de su público A ese sector Que está con él Lo apoya Y vuelve a solicitar Ese cariño Ese aplauso Wagner también No rehúye A la batalla Y se está preparando Para la guerra De golpes de chap De golpes al pecho De manotazos Esos que arden Por toda una semana Están en caula Exadrilátera Verano de escándalo En juego El megacampeonato Todavía no hay Un ganador Pero lo estamos esperando Cuidado El de Bayamón sale El de Bayamón El de Bayamón Está siempre listo Para la victoria Pero lo atrapa Doctor Wagner Ay, ay, ay Todavía no es un hecho Consumado Sin embargo Wagner Se le resbaló Una y mil veces Aquí llega Silver King Llega el otro Wagner maniaco Que es el último Gladiador Llega también El de Torreón Paisano De De Wagner Que es el Electroshock Bueno, mientras no intervengan Pueden estar ahí Estamos de acuerdo Bueno, sí Mientras no intervengan Pero solamente con la presencia Espantan Créame usted Créame usted Ahora tendrá que estar Más concentrado Que nunca el Mesías Más concentrado Y ahora el público Créame usted Que va con el Mesías Va en favor del Mesías No es cierto ¿Dónde le está A favor de Bayamón? ¿Eh? Está bien Llega Yo estoy viendo Llega lo tuyo Estoy viendo a otro público Me está engañando el público Me está chamaqueando Mira qué movimiento De Wagner Mira nada más Qué movimiento Jala Wagner Jala Wagner Pero no se rinde Mesías No sirve que se rinda Claro Tiene que salir Para ganar el megacampeonato Dejarlo a Dolorido Le sirve para enfilarse Exactamente así como lo tiene Exactamente así como lo tiene Cierto Mira Pero aguanta Ahora qué va a hacer Wagner Ahora Wagner tiene Para pensar O se queda A diezmarlo un poquito más O dice vámonos Vámonos Tú querías Bueno la verdad Es que es difícil La decisión Continuaría con la labor destructiva Y después cuando estuviste seguro Realmente Emprendería el vuelo De conexión dolorosa Las cervicales Y golpe contra la luna Arturo Con razón Y se mueve Después de lo que vimos No es para menos Es terrible El golpe Que le dieron Al querido Mesías Cuando Wagner Empieza A tomarlas De Villadiego Al grito De Así me fugué Del reclú Y la gente Le grita Para que se vaya Pero se tarda Eso le está dando Posibilidad Al Mesías De rehacerse Bueno pues muy cansado Muy cansado Este galeno Este galeno Y dice no No Dice que no Dice que no se va Que no se va Pero la verdad Que usted no es que no quiera irse Es que no puede Dígate Tanta confianza tiene Que todavía consulta ¿Verdad? ¿Me voy? ¿O me quedo? Genial Ahora Mesías 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 Este tiene que ser el golpe El golpe El golpe Final Lo está Lo está señalando Bien bien Lo está marcando aquí Este golpe Este golpe El Mesías Vámonos 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 Jesús Entonces ¿Qué va a suceder? Una batalla Que se alarga Se alarga Se alarga Pero ellos son Especialistas en ello La condición física Es lo más envidiable En estos dos luchadores Profesionales Llegaron los Bagnarmaníacos Pero